Ahora que te vuelvo a encontrar, sorrido de nuevo La luz de la bella ciudad nos unió Y este amor que un día se fue lejos Nunca es tarde para empezar, te sigo queriendo Y quiero saber si tu amor no murió Si en verdad lo llevas adentro Quiero saber de ti, quiero saber que sientes ganas de continuar Quiero saber que estando lejos pensas de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mí, de todas las noches que empecé la solé a pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí Mira, no siento miedo, quiero tu cuerpo, no tengo nada Mira, quiero tus besos y tu mirada Eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Tú eres lo que en mi vida siempre esperaba Quiero saber de ti, quiero saber que nuevamente me vas a amar Quiero saber que estando lejos pensas de mí Nada me importa porque quiero volverte a amar Música Nunca me olvidé de tu amor Y tu amor es tan puro y tan tierno Es como el instinto que Dios nos envió Para ser el mundo más bello Tu furia y quererte ante Dios Jamás me arrepiento Mientras haya luz en el sol Te amaré Te amaré Este amor que siento es eterno No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré Me siento ciego porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Tú sentirás por mí El mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes atrapada con la ilusión Y aceptar siempre la perdura que yo te di Mira, mira, mira Mira, no sientas miedo Sé que me extrañas Sé que me quieres Mira, lo estás diciendo Con tu mirada No me importa morir Porque se quede tanto amor Resucitaré No siento ciego porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón vivirá por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a amar Quiero saber si estando lejos de estar de mi Nada me importa porque quiero volverte a amar Te contaré de mi, de todas esas noches que yo solía pasar Mirando tu fotografía y mi soledad Ahora sonrío nuevamente porque estás aquí